Juan 17, del 11 al 19. La unión que hace la fuerza. En primer lugar, vamos a ver la unión. Nos estamos acercando a Pentecostés y pedimos al Espíritu Santo que nos regale la gracia de la unidad de todos los que creemos en Cristo. Que podamos ser unidos, aceptando nuestras diferencias, pero caminando juntos, para que muchos puedan vivir mejor. Pero también está el pedir por la unidad entre la familia. ¿Cuántas personas están golpeadas por la división que hay dentro de la familia? Tantos niños y niñas que sufren. Por eso busquemos la unión y pidamos la unidad. Pero hay un segundo eje que es los cuide. Qué lindo saber este cuidado de Dios a cada uno de nosotros. Tenemos un Dios que nos protege, que nos ama y sabe de nosotros todo. Nuestra debilidad y también sabe de nuestros errores. Sabe lo que podemos y lo que no podemos. Él no nos deja solos. Recordalo siempre, Él nos te abandona. Por último, pidamos el don de la fortaleza. Le damos al Espíritu Santo hoy este don, para tener la capacidad de seguir adelante cuando nos sintamos cansados y agobiados. Hoy podemos caminar juntos. No lo dudes. Tenés mucho por hacer. Hay gente que te necesita. Y yo estoy seguro de lo que podés dar. Porque sos una persona de hierro. Ánimo, que no estás solo. Caminamos juntos. Que Dios te bendiga y te acompañe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hasta el cielo no paramos. Que Dios te bendiga y no te olvides que estamos con el cursito de Laudato Si. Cuidate. Cuidate.